¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como podéis leer abajo para traeros un nuevo top 5 Hacía ya bastante tiempo que no os había hecho ningún top 5 y la verdad es que tengo algunos pendientes y demás Y bueno, este es uno de los que más me apetecía haceros porque me preguntáis mucho sobre ello Y que también me costaba un poquito más elegir, pero bueno, creo que ya me he decidido Y hoy lo que os traigo es el top 5 de máscaras de pestañas Mis 5 máscaras de pestañas actualmente favoritísimas Y bueno, pues espero que os interese y que os quedéis a verlo porque empieza ya Tengo que deciros una cosa antes de comenzar con el top 5 Y es que en un top, en uno de los puestos, hay dos máscaras de pestañas favoritas Porque de verdad, no quería dejar fuera ninguna de ellas, ninguna de estas 6 en total máscaras No quería dejarla fuera y por otro lado es que estaban ahí luchando Que no sabía muy bien, arriba, abajo, arriba, abajo Y al final he decidido dejarlo así, ya os digo que me ha costado un pelín hacer este top 5 Así que bueno, espero que me lo perdonéis, que yo sé que sí, que seguro que sí En el número 5 he elegido la máscara de pestañas de la marca Belle de la gama Secret Tail Que es la Lash Sculping Máscara Esta máscara de pestañas la he seleccionado porque la utilizo muchísimo Pero requeté muchísimo en mi día a día Es una máscara de pestañas de longitud y sobre todo de limpieza Me gusta mucho el cepillito, es un cepillito de cerdas de silicona Como veis, totalmente igual por todas partes Y que tiene unas cerditas bastante cortas, diría yo Y muy juntitas, muy juntitas Esto lo que hace es coger muy bien la pestaña, levantarla muy bien Y sobre todo cubrirla y dejarla muy limpia Cero grumos, pero requete, cero grumos Pestaña levantada, pestaña peinada Y para looks suaves, look del día a día No deja pestañones, ya lo digo, no deja pestañones Me parece ideal Porque es un tipo de pestaña que a mí me gusta mucho La pestaña que quede muy limpia, como muy fresquita Y esta máscara de pestañas la tengo desde hace un montón Y de verdad que es que la uso muchísimo, pero muchísimo En el número 4 he elegido la máscara de pestañas de L'Oreal Superstar X Fever Es una de las poquísimas máscaras de pestañas de dos pasos Que me han gustado en mi vida Creo que ya os lo he dicho en alguna que otra ocasión Que las máscaras de pestañas de dos pasos Sobre todo las que llevan la prebase blanca No me suelen gustar porque luego me resulta complicado Cubrir ese blanco con la máscara de pestañas Pues esta tiene la prebase en color negro Y eso para mí la he hecho ideal Ideal Es una máscara de pestañas que para mí Hay que utilizarla con cierto truquillo Porque la primera vez que la utilicé Por poco me muero ¿Por qué? A ver, os cuento Por un lado tenemos la prebase Y por el otro la máscara La máscara, estas son de cepillitos de pelito, ¿vale? Como veis tiene un poco de forma de cucharita Y lo que tiene son pelitos O sea, como fibras Que por eso se llama X Fiber Como fibras en la fórmula de la máscara ¿Qué pasa? Que si tú te pones el primer Y lo dejas secar Cuando vas a aplicarte la máscara Las fibras no se adhieren a tus pestañas Y caen Y pueden caer como me ha ocurrido a mí Dentro de tu ojo Y ves la vía láctea En serio, os cuece un porrón Pero el truco está en aplicarte la prebase Y seguidamente la máscara de pestañas Entonces las cerdas se adhieren a tu pestaña Y hace unos pedazos de pestañones Y por eso me encanta Y por eso está en el número 4 Paso al top 3 Y aquí es donde hay dos máscaras de pestañas Porque no he podido dejar ninguna de las dos fuera Y creo que en este punto intermedio del top 5 Es el mejor punto donde ponerlas Y bueno, son estas dos de aquí Estas dos de aquí Por un lado la Volume Stylish Curl and Hole de Essence Esta máscara de pestañas de Essence A día de hoy me parece de las mejores de la marca También que no lo he dicho antes Pero lo digo ahora Estoy haciendo este top 5 En base a las máscaras de pestañas Que tengo abiertas en estos momentos Y que estoy utilizando actualmente Y os aseguro que no son pocas Pero que tengo unas cuantas más Aparte de estas 5 Que estoy enseñándoos hoy Estas 6, perdón Y bueno, pues ya sabéis que antiguamente Apenas tenía una o dos máscaras abiertas Pero que ahora ya me dedico a abrirlas todas a lo loco Y tengo un montón Y bueno, pues como os digo Ya sabéis que las de la gama Lash Princess de Essence Me encantaron Pero a día de hoy no las tengo Y bueno, de las que tengo de Essence En estos momentos en uso Que son como unas 4 o 5 Mi favorita es esta Como os digo La Volume Stylist 18 horas Curl and Whole Porque hay otra que lleva el packaging lila Y que yo no la he probado A mí esta máscara de pestañas Me parece buenísima Buenísima Otro punto que no he tocado Y ya que estoy Lo voy comentando Porque me va viniendo a la cabeza Es que como veréis La máscara de pestañas De precio más caro que tengo Es la de L'Oreal El resto son Más bien tirando a low cost O bueno, gama media ¿Por qué? Porque realmente creo Que con la cantidad de máscaras de pestañas Buenas De súper buen precio que hay A mí personalmente No me merece la pena Pagar una máscara de pestañas De 25 o 30 euros De verdad que no Porque es que luego He probado algunas de 25 o 30 euros Como por ejemplo de MAC Y no merecen la pena Al lado de estas Las habrá que sí Porque bueno Yo he probado de Dior Y son maravillosas De Stylouder Son maravillosas He probado La Perversion de Urban Decay Y me parece buenísima Pero realmente es que Me parece que hay máscaras de pestañas Tan buenas Bonitas y baratas Que no hace falta gastarse más Y bueno A lo que voy Que me lío muchísimo Top 3 La máscara de Essence Que ya os he dicho el nombre 80 veces ¿Por qué me gusta esta máscara de pestañas? Bueno Pues lleva cerditas de pelito Es un pelín Pero un pelín curvada Pero nada Prácticamente nada Como se puede apreciar Como veis Por esta parte superior Los pelitos son mucho más cortos Que por la inferior Yo casi siempre la utilizo al revés O sea Dejando la curva abajo Porque me gusta mucho más Me parece que hace pestañones Sin dejar ningún tipo de grumo Levanta muy bien la pestaña Mantiene la pestaña levantada Todo el santo día Y se trabaja fenomenal Y me parece Como os digo A día de hoy Mi máscara favorita De la marca Essence Así que si estáis en duda De cuál coger Por mi parte Súper recomendación esta Aunque las de la gama Las Princess Como sabéis También me gustan muchísimo Y su compañera de top 3 Del puesto número 3 Es la Boombastic De la marca Gosh Copenhagen Esta máscara de pestañas La perdí Y la reencontré Hace relativamente poco Y volví a enamorarme de ella Porque de verdad Que desde el primer momento En que la utilicé Me gustó muchísimo Y a día de hoy Me sigue encantando Hoy de hecho es la que llevo Es una máscara de pestañas Que esta sí que tiene Cerditas de silicona Es de bubillón Bastante grandote Y como veis Las cerditas Son súper 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 Chiquititas Y tampoco es que lleven mucho Pero Atrapa las pestañas Súper bien Da mucho volumen No deja Nada de grumos Pero nada de grumos Y hace pestañón Cosa que me gusta Un montón Podría decir Que se me asemeja mucho A la Secret Tale de Belle Que os enseñaba En el punto número 5 Pero esta Añadiendo muchísimo Más volumen A la pestaña Así que Por eso está En el número 3 En el número 2 La Push Up Angel De Maybelline Sabéis cuánto Me gusta esta máscara De pestañas Me encanta Por lo diferente Que es Porque bueno Su cepillito Nunca mejor dicho Es como un cepillo Del pelo Como un peine Mejor que cepillo ¿Verdad? Y bueno Es perfecta Para lo que quieras Yo sobre todo Y por lo que la tengo En un top Tan alto Es para utilizarla En las pestañas inferiores Me parece Comodísima Para eso Cero riesgo De mancharte Deja las pestañas Super separaditas Sin grumos Bien peinaditas Y las deja perfectas Pero es que Para la parte superior De las pestañas También funciona Fenomenal Las deja super limpias Super levantadas Con muchísima longitud Si es cierto Que diría Que no es una máscara De pestañas De volumen No La verdad es que no Pero Me encanta La precisión Que te da Me encanta Eso Como deja la pestañita Tan limpita Y lo que os digo La precisión Es lo que más Me gusta de esta máscara Y por eso Está en el número 2 Porque te permite Aplicarte la máscara Sin mancharte Absolutamente nada Controlar en todo momento Por donde estás peinando Y eso Me encanta Me encanta Para mí Está en un punto tan alto Porque de verdad Que es muy diferente Y no hay tantas máscaras En el mercado Con este tipo de cepillo Pero bueno En general Está Maravillosa Vamos Que más voy a decir Y en el número 1 Mi máscara favoritísima Estoy convencida De que la mayoría De vosotros Ya sabéis Que máscara voy a decir Porque es que De verdad Me encantó Desde el minuto 1 En el que la probé Desde el primer uso Me enamoré de ella Y es que Sigue siendo Mi gran favorita De las máscaras De pestañas Que tengo Y es Sí La Rock Couture De Catrice Me encanta Esta máscara De pestañas El diseño Es una pasada Pero bueno Eso es un tema aparte Me parece súper chulo El tapón y tal Me encanta Pero lo que más me encanta Es la máscara De pestañas Tengo que deciros Que la tengo Desde hace un montón Pero un montón Ya está un poco En las últimas Pero vamos Es que no está Ni seca Ni absolutamente Nada Para el uso Que tiene La cantidad De tiempo Que tiene abierta Está perfecta El cepillito Es de cerdas De silicona Como veis Muy cortitas Muy No demasiada cantidad Muy similar Al de la máscara De De gosh La bombástica Os enseñaba antes Pero si os fijáis Esta conforme La vamos moviendo Si va cambiando La cerda Las hay más cortas Más juntas Menos Creo que sí Que se puede apreciar ¿Verdad? Que sí que va variando Un poco Y me flipa Me flipa Porque hace Pestañones Pero pestañones No deja ningún grumo La verdad es que Ninguna de estas máscaras Deja grumos Porque si no No estarían en estos favoritos Por supuesto Pues eso No deja grumos Deja la pestaña gordita Ahí bien de volumen Levantada Rizada No caen absolutamente nada Ninguna de las 5 Que sé que me lo vais a preguntar Si no Tampoco estarían En este En este top 5 Claro está Aguanta la mirada Y de verdad Que es que Es amor Lo que siento por ella Es amor También creo que La pongo en el número 1 Por el cariño que le tengo Y es que me encanta De verdad Me encanta esta máscara de pestañas Y vamos Sabéis que cuando me decís Recomiéndame una máscara de pestañas Y os pregunto ¿Cuáles son las características Que buscáis? En cuanto me decís volumen Tiro por la Rock Couture 24 horas de Catrice Porque para mí es Fantástica Y bueno chiquis Hasta aquí mi top 5 Barra 6 De máscaras de pestañas De las que tengo en uso actualmente Como veis Dentro de que hay algunas similares Con similares características Luego hay otras bastante diferentes Y es que bueno Me gusta jugar con eso En función del look Del día De lo que me apetezca Me puede gustar más Una máscara de pestañas De súper pestañón O que sea algo más sencillo Que simplemente la deje limpia Y deje una mirada abierta Y sin mucho más Y bueno pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Por supuesto Que me contéis abajo Si tenéis alguna de estas máscaras De pestañas En que puesto estaría Si os gusta Si no Cuál es vuestra máscara De pestañas favoritísima Por favor dejadlo abajo Para que yo me entere Y a lo mejor me descubrís alguna Que no he probado O ni siquiera me había fijado en ella Y bueno pues Cualquier otra cosita Que queráis decirme Por supuesto abajo Me lo podéis dejar Así que No olvidéis dejar vuestros comentarios No olvidéis tampoco Echar un vistacito A la cajita de info Donde os voy a dejar Los nombres perfectos De todas estas máscaras De pestañas Para que los tengáis Como referencia Por supuesto Los links a mis redes sociales Para que me sigáis Y no os perdáis Absolutamente nada Y cualquier otra cosita de interés Aquí abajo la tenéis Por supuesto Os invito a que os suscribáis Al canal Si no lo estáis Y a que me dejéis Vuestra valoración del vídeo Y me despido ya Un besazo enorme a todos Muchísimas 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 Gracias por estar por aquí Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Mua Chao Chao